Con un poquito de silencio podemos escuchar sonidos que cuando hay mucho ruido no se oyen. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿hacemos silencio, Picasso? ¡Un perro! ¡Perro, perro, perro, perro! ¡Lo escuché, lo escuché! ¡Sí, sí, sí! ¡Perro, perro, perro! ¿Viste? ¿Escuchaste que es un perro? Sí, sí, escuché. Pero no es para adivinar, es para que sientas. Pero es verdad, funciona, mirá, hermoso. Bueno, no sé si te relajó mucho el sonido del perro. Estoy un poco atento, pero... A ver, hagamos silencio y escuchemos el próximo sonido que se va a generar con el silencio. A ver. ¡Mi prego, el pajarito! Mirá, mis colegas, escuchen ahí. ¡Eh! ¡Estoy acá, vení! Bueno, pero la idea de esto es que nos calmemos un poquito. Pero me emociona porque es verdad. Hacés silencio y le empiezan a aparecer sonidos extraños. No son extraños, son sonidos que están. Hacemos silencio una vez más. ¿Es tu corazón ahí, Serena? ¿Lo estoy escuchando? Es mi corazón. ¿Y el tuyo suena? Pero ¿por qué late tan fuerte? Se escucha. A ver si... ¿Tu corazón suena? También, porque silencio. ¡Mágico! Último silencio. ¡Shh! ¡Lo escuché! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lluvia! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, lluvia! ¡Está lloviendo! Decime si no te relaja la lluvia. ¡Eh! Me encanta. Qué lindo para dormir en la cama con la lluvia. Pero no te duermas ya. No te duermas ya porque quiero que escuches esta canción. Hacer silencio. ¡Shh! Cuántas veces ante el ruido no se aprecian las palabras. Hago pausa y me detengo a escuchar qué es lo que pasa. Si hago silencio yo puedo sentir mi corazón fuerte latir. Tom, 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 tom. Si hago silencio yo puedo escuchar un pájaro cerca trinar. Si hago silencio yo puedo escuchar un viento muy fuerte soplar. Un silencio que incomoda muy difícil de enfrentar. Otro que es muy oportuno para ponerse a pensar. Si hago silencio yo puedo escuchar las horas que vienen y van. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Si hago silencio yo puedo escuchar ladridos de un perro guardián. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Si hago silencio puedo contemplar la lluvia que cae sin parar. Hay silencios que se piensan, otros llegan de sorpresa. Hay silencios que atraviesan y me dejan sin respuesta. Voy a dejar las palabras escondidas en un cuento para que el silencio pueda abrazarse con el tiempo. Si haces silencio te relajarás, respira profundo y verás. Si haces silencio podrás descansar y un pícaro sueño vendrá. Si haces silencio sabrás imitar como la lechuza, como la lechuza. ¡Ace, tic, 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 tic! ¡Ace, tic, tic, tic!